Música En este video les damos un gran saludo y despedida del año de parte de Gnotechi Investigación Y les doy una gran bienvenida al nuevo año Y les presento mi robot que se llama Blubot Y los demás robots que son del equipo Gnotechi Y yo me llamo Isaac ¿Están preparados el mundo del fin de año? Espero que les guste Adiós Un mensaje de bienvenida que tenés preparado para el día de hoy Bueno Hola, hola, bienvenida y te dejamos un saludo de diseño nuevo Hola, bienvenido BTR01 Mi nombre es Robo Junior Y este día les deseamos un feliz año nuevo De parte de Investigación Y equipo Gnotechi Hola, bienvenido BTR01 Mi nombre es Robo Junior Y este día les deseamos un feliz año nuevo De parte de Investigación Y equipo Gnotechi Hola a todas las personas que estén viendo este video Les presento la gran despedida de Dale, dale Otra vez Hola a todas las personas Les damos la bienvenida Y un feliz año nuevo Gracias por visitarnos Otra vez Dale, dale, dale Otra vez No le haces Dale Si te equivocas Sí Figue Hola Bienvenido Mi nombre es Isaac De parte Es Y les presento Y les presento a todos los robots de Gnotechi El Siento la El Gran No 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 Gracias.